Te contamos que ayer se jugaron los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, donde hubo participación de futbolistas ecuatorianos. Por parte del Talleres de Córdoba, la reciente incorporación del equipo argentino Alan Steven Franco ingresó al segundo tiempo y le bastó 24 minutos para debutar con gol y darle el empate uno por uno frente al Colón de Santa Fe y que al equipo argentino al Talleres de Córdoba lo mantiene vivo en la instancia de Copa Libertadores. Por otra parte, en la Copa Sudamericana también participación de los ecuatorianos Johan Julio y Brian Angulo, de los cuales Julio salió reemplazado al segundo tiempo y Brian Angulo permaneció los 90 minutos, marcando el gol del empate uno por uno frente al Deportivo Táchera, esto en cuanto a la Copa Sudamericana. Participación de ecuatorianos en torneos internacionales. Informo para ustedes, Steven Pozo.